Vamos a ver como sale Vamos a ver como sale Vamos a ver como sale Ah, es en la mañana No, son las 8 de la noche Sí, las 8 Va a terminar de noche Ok Carrera de una hora 20 vueltas ¿Una hora? Ah, sí, 20 vueltas ¿Ahí está? Es mucho Mucho, mucho 22 grados Acércate de empezar a las 9 de la noche Ah, sí, 20 vueltas Ah, sí, 20 vueltas Vamos a verle Recomendamos Ándale Ah Ah Gracias. 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 Me dio 18 litros, eh? Vamos. Ahora sí te vuelvo. ¡Gracias! 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 ¡Ando re manco hoy! Jaj��, mucho tiempo descanso ... ¡Gracias! 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 ¿En qué opción de gráficas puedo meter para que me aparezca el limitador de revoluciones? No me aparece en el carro. No sé cuándo hacer el cambio. Estoy buscándole pero no encuentro. ¡Qué raro! Porque tienes la cámara más adelante. Tienes que traerle el brazo. Ya la acomodé también pero no. No se deja. Lo único que veo es donde se pone para cambiar el cambio. Esa es la revolución de Marte. Ya vi, ya vi, ya vi. Ya encontré el error. Sí, era eso de la distancia. Esa es la distancia. No. 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 Esa. ¡Gracias! 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 ¿En cuánto estás girando del primero y del segundo? ¡Gracias! ¿46,5? ¡No, tan menos! ¡Yo estoy 46,2! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un golpeojo eh! Guarda 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 La primera curva y la chicana Y ganas la segunda Ahora ya bajaron a 45 Sí, seguramente van a bajar No ya no ¡Gracias! 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 Vamos a tener que hacer 3 paradas casi justo ahorrando combustible ¿Viste cuando entras a box se prende y apaga las luces? Si Ah, yo pensé que lo hacían ellos ¿Automatico? Si, cuando ponés el... ¿Esta cosa tiene limitador? Si, tiene limitador Ahora le no sabía Ni siquiera he practicado la entrada box Cuando ponés el limitador se empieza a... Si, ¿Quién le va a ser? ¿Quién le va a ser desde que estaba allá? Ah, sí. 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 Ah, sí, Ah, sí. 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 Ah, sí.